Un empate, después de recabar un poco de información vamos a movernos de sitio buscando lenguaditos según mi amigo fin del mundo dice que no ha agarrado nada, no hay nada y que ha entrado un amigo con caña o sea, a pescar con caña y señuelo y solo ha agarrado un lenguadito pequeño este empate es mi primer lenguadito ahí está mi amigo, el primer lenguadito es un lenguado pequeñito pero ya un lenguadito al fin miren este lenguadito miren este lenguadito ahí está empate ese lenguadito miren que lenguadito lenguadito crece y crece grande de 10 kilos para poderte sacar algún día para que venga el agua en paseo ya se fue mi amigo el lenguado se fue mi amiguito lenguadito seguí probando esperando el grande el pique del Lenorro amigos, no habiendo sacado en otros puntos hemos regresado acá a esta pared están miren toda una mancha de pescadores que también están buscando pesca para Semana Santa están metidos acá así que vamos a buscar pescar si quieres algo cualquier pescadito el rato en rato seguro se activa ahí está el nuezito David si yo voy a probar con mi vino uno más está bonito para hacerlo nadar nuezito David ¿qué dices? está que salta no está que salta recién has llegado ¿cuántas corvinas? cinco ¿corvinas? ¿grandes? no miren empates como salta la caballita picará en el primer tiro pero vamos a ver a probar este todo maltratadito pero con mucha fe 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 comprobado amigos no hay acá nada para mí me voy me voy a la plataforma no me detengan voy en busca de mi destino pescaderense pescaderos pescadores vamos vamos miren la señora tiri jala está la señora Marta hola hola yo también quiero el mío ahora sí vamos 100 DR tú mismo eres es ¡Vamos! ¡Ahí está el barbino bonito! si bien cien de r bien cien de r que tenía juez que tenía juez de juárez mi bonito mi primer bonito vamos con mi cien de r me haré respetar eso no que no no que no mire 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 miren qué bonita cuando 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 el pez es pequeño mira 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 como tiembla este bonito jajaja me agarró de la cola miren las chauchías la emoción de la pesca vamos por el segundo vamos por el tercero vamos por el tercero vamos a darle movimiento a este cien de r miren la señora marcia mira todo están con giga en parte yo estoy con un mino con un DR con una con un real y cien de r vamos a ver ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no lo perdí no lo perdí se escapó se escapó se escapó mira con este señalito miren se escapó empate es una chauchilla pero tengo que sacar un empate tengo que sacar ahí está, miren el empate ahí está tenía que cazar un color anchovetita, miren gracias Wilma Roldán, una caballita alias el Pelicanus miren el empate tranquila, tranquila quieres que mensarte la mano ¿esos son tuyos? ¿esos son tuyos? ahí está, una caballita empate gracias mi amigo Wilma Roldán alias el Pelicanus Fishing a seguir a seguir ya le tengo fe a este señor porque tiene el color de la anchoveta empate mira, acá una morillita cerquita ¿esos son tuyos? ¿esos son tuyos? no, no, no no, no no, no ahí está ahí está empate ahí está el señuelo asesino que solo vuela tres metros otra caballa empate que buena caballa miren, miren, miren tranquila, tranquila por favor esto no se vea estoy con la Blue Wind de Cinatic una caña muy versátil miren, miren que señuelo estoy estoy lanzando un señuelo que debe tener por lo menos sus 13 a 12 gramos y lo lanza considerablemente a buena distancia unos 20 a 30 metros tranquilamente miren, plena saltadera de bonito claro que sí siendo francos cuando la cuando la caballa o el bonito está en pleno comer hasta la corvina puede que prenda cualquier señuelo que le lance la cuestión es que tenga un buen nado a la hora que esté pasando por el lado de lo que está pescando lo que se está viendo saltar en este caso nos da opción de hacerlo nadar de jugar un poco de incentivarlos al pique parece que se nos va a venir parece que vamos a pasar bien una semana santa de empates un feliz jueves santo un feliz viernes santo ahí esta vez la ven empates miren dándole juego miren eso bueno peladito vamos a hacer jugar al señal un rato amigo vamos un rato un rato un rato así No, cruzadera ¿De quién es? Envuelve tuyo, tuyo está por debajo y el pata ha tirado más cerca que tú Envuelve más rápido No puede ser ¿Qué es? Corvino, pues sigo, ¿eh? Ya empates, ahora sí nos despedimos de este video Ha sido una jornada muy ajetreada Hemos caminado de puntos en puntos Miren, de ahí a la otra vuelta Hemos entrado a Moquinto, a la Tierra Prometida Hemos vuelto acá a esta zona, en Lomas de Jesús Y hemos agarrado bonitos caballitas Así que nos despedimos más o menos Contentos, alegres Y nuestro amigo el pelado John Salas Ahí ¿Has agarrado? Ahí, mira, tiene una caballita empate Ya nos vemos amigos postigos Ahí nos vemos amigos, amigos de Masiste Pinch Buena peladito, ya nos vemos peladito Es bonita, es bonita, es bonita Ahí está Es bonita, es la chauchilla, es la chauchilla chiquitita Ahí está la chauchilla Ya nos vemos amigos, Eder Chef Hasta la próxima empate Nos vemos, nos vemos Ya saben, ya suscríbanse, comenten Y compartan estos videos empate Que va a ser de mucha ayuda Para sus amigos los Masiste Fish Miren, todo lo que se va a llevar Nuestro amigo el pelado John Salas Y ahí tiene también postigo Tiene Eder Así que vamos a pasar por lo menos Una semana santa decente Ahí está mi amigo Dice que ha pescado pura corvina Ayer fue Ayer, ayer Así que ya saben empate Nos vemos, hasta el próximo video Chao, chao, cuídense Ahí estamos empate con Nuesito David Ya está, mira el empate Eso Hasta acá arriba Bueno Amigos, acabamos de lanzar Mira el empate Y ya está, mira el empate